Amigos invisibles, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Rodros Pedales, todas las buenas vibras para cada uno de ustedes, vamos a arrancar este video Primero que todo con la señal de costumbre de XT Labs, esto es una rutina de piernas invertida, ya les explico por qué, aunque no hay ningún problema en comenzar haciendo femoral o isquios orales Ya les explico por qué, les explico lo siguiente, pudimos hacer sentadillas como siempre pero estaba ocupado Entonces fuimos a hacer el express y también estaba ocupado, dijimos, Dios mío, ¿qué hago? Entonces dije, bueno, vámonos para el ejercicio femoral, la máquina, la única máquina que se puede hacer más o menos aquí amigos Porque la otra es una sentada, no hay acostado, la que es sentada en un solo lado Entonces, amigos, normalmente usted ve que cuando usted utiliza una máquina que es de un solo lado O tiene el peso de este lado y viene lo que es la conexión hacia afuera Usted siempre ve eso así doblado Bueno, usted está haciendo más fuerza de un lado que de otro Tengan la seguridad de ello Entonces, comenzamos haciendo esta rutina Voy a hacer el calentamiento 4 de trabajo aquí Si me gustaría, amigos, explicarles las vivencias que yo hago con Daniel Porque estoy, y suena mal lo que voy a decir, experimentando con él Para ver si funcionan ciertas cosas y si no funcionan otras cosas Pero este no es un canal, ni pretendo en estos ejercicios Tratar de mostrar una técnica depurada o adecuada Trato de hacer las cosas lo mejor posible Pero lo que sí les voy a decir es lo siguiente Es imposible que ustedes levanten cargas Donde cada día o cada semana que pasa Estén aumentando esas cargas para desafiar a su cuerpo Y así a su vez lograr lo que ustedes quieren, la hipertrofia muscular ¿Qué es lo que sucede? Cuando uno quiere entrenar como un maniquí Donde uno quiere subir así, bajar No hace ningún movimiento para adelante, para atrás O cualquier cosa como hacer press de banca Y de repente rebotar un poco la barra Aunque eso a mí nunca me gustó rebotar la barra Pero tendrá que rebotar un poquito porque bueno, quiere levantar ese peso Si no lo hace todo el tiempo, nada de malo tiene Lo malo es cada uno de los ejercicios hacerlo de esa manera Pero a veces por nosotros querer hacer las cosas perfectas Nos quita la libertad hasta disfrutar el entrenamiento Es como cuando uno habla frente a esta cámara Yo como hablo con ustedes, hámelo así, soy en todos lados Ni más ni menos Yo no cambio ni mi tono de voz Ni las cosas que voy a decir porque las digo Frente a una cámara y fuera de las cámaras No, tanto hacerme que yo no soy una persona Decir mucha grosería Debe conocer en persona y va a ser extraño Que yo diga groserías repetitivas Casi no las uso Le iba a decir lo siguiente Después de hacer las cuatro series Porque en muchas ocasiones, amigos Este ejercicio Cuando uno trata de bajar lo más que se puede Se levanta la cadera Yo no me había dado cuenta Que estaba levantando la cadera Yo no sé si ustedes ven abajo Ese espacio que se levanta Porque bajo mucho Ahí lo que hay que hacer es O mejorar la flexibilidad de las caderas O sencillamente poner Ustedes saben los Ya les voy a explicar Las colchonetas Que se utilizan en el mignasio Bueno, usted agarra una colchoneta La dobla Se la pone debajo allí Detrás de los glúteos No voy a decir los lumbares Un poquito más Acá hacia donde están los glúteos Y tenga la seguridad Que cuando te vaya a bajar bastante No se va a separar Lo que es Los glúteos De lo que son las colchonetas O la colchoneta Para entonces evitar Lo que podría ser una lesión Aquí hicimos Una serie de calentamiento Y seis de trabajo Seis de trabajo Una serie de calentamiento Y seis de trabajo Ahora La primera Yo hice Casi 40 La primera Daniel Casi 30 ¿Por qué altas repeticiones? Bueno amigo Primero que todo Es calentamiento Porque es la primera ¿Cierto? Pero ¿Por qué tantas repeticiones? Yo soy maniático Con eso de la conexión muscular Tanto así Que ya después Que nosotros Hemos pasado La tercera serie De trabajo Yo tenía Una congestión De las piernas Y no es porque Seguí manteniendo Ese número De altas repeticiones Fueron bajando Tanto así Que las dos últimas series Fueron de seis repeticiones Ocho Seis No creo que seis Daniel Estuvo haciendo Muchas series de seis Y también me dijo Papá Siento Bastante Bombeadas Pierro ¿Qué es lo que quiero decir Yo con esto Se dice Que una persona natural No crece Haciendo tantas Repeticiones Altas repeticiones Cuando usted Nunca Nunca ha tocado Un gimnasio Y hace calistenia Usted desarrolla Un buen cuerpo Con calistenia Lo que sucede Con la calistenia Que si no usa lastre Y la calistenia No ofrece Esa cantidad De ejercicios Variados Como lo ofrece Un gimnasio Evidentemente El físico El resultado Va a ser Diferente Pero amigos Si La gente Natural No creciera Haciendo altas repeticiones Daniel No te dice Ningún tipo De cambio Y yo se lo veo Posiblemente Ustedes no Aunque en la que Hacía el comentario De un video Que hice yo Vi bastantes Comentarios Positivos Hacia Daniel Hacia mí Y también Camino A los 53 años Aunque yo uso TRT Amigos TRT Es un reemplazo Hormonal Hostia Mira ahí Le estoy dando Como unos cuantos kilos Amigos Son como Ocho platos Creo Estaba tratando De bajar Lo más posible Les explico Reemplazo hormonal Más que todo Por la edad Yo tengo como 5 años Haciendo reemplazo hormonal No soy natural Pero tampoco uso ciclo de esteroides Amigos Para que lo tomen En cuenta Pero A pesar de todo ello Mi entrenamiento Es básicamente Casi lo mismo Que hace Daniel Ahora es un entrenamiento Bien extraño Amigos Porque Nosotros hacemos brazos Frecuencia 3 3 veces a la semana Lunes, miércoles y viernes ¿Por qué? Daniel me dijo Papá Quiero tener los brazos grandes Nadie no va a competir Yo tampoco Si usted Quiere tener algún grupo muscular Grande En específico Súbalo a Frecuencia 3 Y de esa frecuencia 3 Nada más Ese grupo muscular Que usted quiere ver Lo más grande Y lo demás Frecuencia 1 Eso es lo que estamos haciendo Amigos Brazos Frecuencia 3 Piernas Pecho Cualquier otro grupo muscular Frecuencia 1 Por eso que ustedes ven Que nosotros estamos haciendo Piernas Perdón Pies Sí Pierna Pecho Hombros Espalda Frecuencia 1 Y el resto Frecuencia Como les dije Tres Que es el Los brazos A veces hacemos Pantorrillas Cuando nos provoca Que tenemos tiempo Oye Si estoy haciendo Sérgio Y bajar Sin doblar La cabeza Para atrás Pero que me sentía Tan frustrado Esta era la segunda serie Fueron dos series Aquí nada más Amigos Cuatro Esquios Surales Y hicimos Nekpress Seis series Trabollas De calentamiento Eso fue todo Lo que hicimos Para pierna Suficiente Por la intensidad De todas maneras Bueno Ustedes pueden probar A ver Después les explico Para que sirve este ejercicio Para el Rectus Femores Se despide Como siempre Con esta rutina De piernas Con la señal de costumbre De XT Labs Y la señal de costumbre Paz y amor Que el universo Los ilumine Hasta luego